Bueno, David, ya estamos. Aquí lo pone, ya es Navidad. Mira, fíjate cómo está todo ya de decoración navideña, de iluminación. La verdad es que da gusto pasar por León. Da gusto, da gusto. Ya era hora. Oye, un año más tenemos que venir a felicitar las fiestas. Estamos en pleno diciembre. Estamos en los días ya del puente ese que nos pone todos preparados a estar, a preparar. Buen puente, ¿verdad? Sí. Oye, un puente que además hemos preparado algo muy bonito que tú nos has llevado de la mano con el tema de la nieve. Sí, hemos estado ahí abriendo la temporada en las estaciones en la montaña y tenemos, por cierto, hay una sorpresita preparada para los días de Navidad. Ya hablaremos, ya. De nieve seguiremos hablando. Pero yo tengo aquí un recordatorio de los programas que actualmente tenemos en activo. Basándonos en el viajero, pues hemos hecho un par de versiones, ¿no? Sí. Y uno es el viajero genérico y el otro es el del camino. Esos programas que en los que salimos también nos gusta viajar y nos gusta explicar un poquito todo lo que nos encontramos por ahí. Pues bueno, esos dos especiales, de programas especiales que tenemos, ¿no? Esos que luego me comenta el público, dice, oye, me gusta porque vais a sitios y, bueno, pues me recuerda en algunas ocasiones. Entonces, qué bonito es aquello y tengo que volver. O mira, eso no lo conocía y qué bien, ¿verdad? Claro, porque un poco acercamos también esas localidades con esos viajes al público y a la gente, ¿no? Sí, luego también esa hostelería, ese comercio, esa industria, esa fábrica de embutidos. Sí. Qué buen estar el embutido. Está ahí. Bueno, tenemos proyectos a partir de enero, venga. Sí, la cosa se pone, se pone, se anima. Hay estos audiovisuales para la televisión de León, para la 8. Buenos proyectos y, bueno, entre otras cosas, el programa del punto de encuentro, ¿no? Punto de encuentro. Punto de encuentro. Es un programa de convivencia, no decimos de qué tipo de convivencia porque si no descubrimos... Vamos ahí un poco abierta, ¿eh? Pero no nos lo perdamos, ese programa de punto de encuentro en el que vamos a convivir, vamos a convivir. Exacto. Luego tenemos también otro que seguimos haciendo recorridos y demás, pero esta de una forma muy especial. Sí. Este es... El rodando en moto, que con Álvaro nos descubre también todos los parajes recónditos de nuestra provincia, lomos de su moto y con esa gracia también que tiene y con esos comentarios que nos hace, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, rodando en moto, para el aficionado, tenéis en YouTube durante ya más de dos años o tres, que está él colgando continuamente y, bueno, pues lo vamos a poner también un poco en marcha. Vamos a sacar el formato que se ha trabajado en YouTube, pero para la tele, para nuestra tele. Oye, el tema de cocina. Cocina, que nos encanta y, además, esos fogones, esos olores que se nos hace la boca de agua cada vez que los hacemos, pues también programa de cocina que se va a continuar. Importante, sí. Y luego, bueno, hay que comentar que estamos en un magnífico local, nuevo local, donde tenemos dos platos y donde ahí vamos a hacer cosas y cosas. Sí, y cosas que también iremos desvelando porque las sorpresas van a ir viniendo y, bueno, pues todos vamos creciendo y hay que seguir adelante. Estos parones y estas pandemias no nos pueden tirar ni tumbar. Hay que echarnos adelante. Bueno, esto es la cabeza de muchas cosas, pero que gracias a ustedes y gracias a este montón de empresas que siempre nos acompañan, pues podemos seguir haciendo, teniendo actividad, haciendo cosas nuevas y presentándosela a ustedes. Ahora vamos a ver unas felicitaciones, vamos a ver un recorrido por algunas de las empresas que nos acompañan en todos estos proyectos. Seguimos con ustedes. ¡Café Bicho 13! Os desea felices fiestas, feliz Navidad y otro año más entre vosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Desde Mármoles Armando Alditurriega, os deseamos ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Para el Inboxy nos desea ¡Feliz Navidad! En Fruta Xavi os deseamos felices fiestas Y mucha salud para todos Hola familia Les espero en la Boutique Litter King León ¡Jou, jou, jou! Desde la Boutique Litter King León Les deseamos unas felices fiestas Y un próspero año nuevo Bueno pues hemos estado hablando mucho De televisión Y sí porque es con lo que ustedes Nos ven continuamente Pero no debemos de olvidar Que nuestra base es la producción audiovisual Producción audiovisual Basada pues en todo tipo de proyectos Tanto para empresas Como para pequeño comercio Pequeña, mediana empresa Y sobre todo pues Uno de los productos estrella Yo creo ¿no Fernando? Que es ese vídeo corporativo Vídeo corporativo Vídeo corporativo y vídeo tutorial Y aquí llamamos un vídeo tutorial Pues las tiendas siempre están poniendo Muchas veces en las redes sociales Las fotografías de las prendas que incorporan De los productos que incorporan De alguna reparación Los talleres que hacen Pues un poquito nosotros lo que hacemos es eso ¿no? Grabar esas talleres Esas explicaciones un poquito Para que puedan usar esas piezas Por sus redes sociales Y que lleguen también a la gente Exactamente De una forma mucho más directa Porque yo creo que lo de leer Leer, leer Nos cansa ¿no? Y entonces es mucho más atractivo Ese vídeo Ese vídeo cortito Bien montado Bien preparado Al final lo que más funciona hoy en día Es el vídeo Y en redes sociales Es el producto estrella Con lo cual nosotros Hacemos un poquito Ese trabajo De ayudar al pequeño comercio A preparar unos buenos vídeos Para que a través de las redes sociales Los pueda difundir Y luego una cosa muy importante Desde hace mucho tiempo Estamos presentando trabajos En los cuales Ese programa que tenemos En la 7 De la Casa Sobre Ruedas Donde vemos imágenes aéreas Imágenes aéreas Que eres tú El más responsable Desde tu empresa Ahí entré un poquito Desde mi empresa También a apoyar El proyecto audiovisual Con los drones Y bueno Pues con toda la capacidad Que nos brinda ahora mismo Ser la primera empresa operadora En León Que podemos operar El núcleo urbano Encima de las casas De los edificios Que ha costado mucho trabajo Pero por fin Lo hemos conseguido Eso es un tema muy importante Que muchas veces decimos Oye pues cogemos Se ha cambiado con el dron Con el dron No se puede volar En cualquier sitio Son aeronaves Hay que someterse a la normativa Aeronáutica española Y la verdad es que Es una cosa complicada Pero ya lo tenemos No solamente consiste En tener el título de piloto Sino también hay que tener Una serie de características Y Unos estudios de seguridad Permisos Que bueno Han complicado un poquito Todo esto Pero por fin Podemos decir Orgullosos Que podemos trabajar En la ciudad Con nuestros drones Para un montón de ámbitos Oye porque Además en la experiencia Y toda la gente Que estuvo detrás Bueno detrás Visualizando El programa De las 24 horas De en moto Por Castilla y León Tú has sido El artífice Porque ha sido La verdad es que Una experiencia espectacular Ha sido un reto Para todos los motoristas Que participaron Y también lógicamente Para los medios técnicos Que conseguimos trabajar En el programa También para nuestra televisión Los que lo vivieron de cerca Vieron como En todas las ciudades En todos los puntos Donde iba a volar el dron Estaba la policía nacional Esperándote Siempre Acordonando La zona Siempre coordinamos Todo con la policía Los cuerpos y fuerzas De seguridad del estado A veces es policía nacional A veces es guardia civil Y también con los aeropuertos Tenemos que tener Todas las operaciones Coordinadas Comunicadas Y en constante comunicación Para que no haya Ningún problema Con las aeronaves Y con los aviones Claro Porque la no utilización De todos estos elementos Legales Pueden provocar problemas Conlleva sanciones Y puede provocar Lógicamente Lo prioritario Es la seguridad Fernando Por supuesto En el aire Y por supuesto Los que están debajo En tierra Bueno pues Volvemos a Como antes Todo esto No sería posible Sin estos Estos empresarios Que siempre nos acompañan Y que seguimos queriendo Enseñarles a ustedes Que ellos presenten Sus negocios Y que les feliciten Las fiestas Enseñarles a los Desde la Academia Felices fiestas Para todos nuestros alumnos No podíamos cerrar el año Sin felicitar a todos nuestros clientes Porque sois la razón Porque sois la razón De que podamos celebrar estas fiestas Con ilusión y esperanza Desde los centros psicotécnicos Renueva En Trabajo del Camino Y en La Bañeza Queremos decir A todos nuestros usuarios Gracias ¡Felices fiestas! 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 Queremos desearles todo el equipo de Torricambios León felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! Desde la fábrica de la piel, os deseamos muy felices fiestas. Bueno, pues aquí estamos otra vez y estamos hablando siempre de programas de televisión, de vídeos corporativos y audiovisuales, proyectos audiovisuales. Y siempre, desde que hemos comenzado la actividad, nos hemos basado mucho en lo que es gastroalimentación y viajes. Pero ahora comenzamos y de hecho estamos firmando acuerdos para comenzar nuevos proyectos. Claro, porque este parón que hemos tenido todos con esta pandemia, pues ha ocasionado que también puedan surgir nuevas oportunidades. Y uno de ellos, uno de esos proyectos en los que vamos a empezar a trabajar mano a mano de manera con mucho entusiasmo, yo creo, es con la Guía Gourmet. La Guía Gourmet de León, que entramos a trabajar en conjunto y vamos a tener ahí, pues la verdad es que todas esas publicaciones. Bueno, estamos perfilando un poco el tema. Dentro de unos días también tendremos la oportunidad de enseñar exactamente en qué va a consistir esto. En qué consiste, exacto. Otro tema es la Academia Leónica de Gastronomía, de la cual yo pertenezco ahí, llevamos la comunicación y que vamos a trabajar de lleno con ellos también, de una forma muy especial. Que también tendremos ocasión de comentarlo con todos ustedes y que vean un poquito todo lo que vamos perfilando y haciendo. Gastronomía, que además hace ahí un trabajo en la sombra, pero un trabajo muy importante también para promocionar, para difundir toda esta gastronómica, esta riqueza que tenemos en nuestra provincia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues lógicamente de gastronomía esos concursos de tortilla que ya íbamos en la tercera edición, la cuarta se nos quedó colgada, pero que volvemos con el concurso de tortilla. ¿Cuántos bares y cuántos restaurantes han participado? ¿En el último? Eran 30 establecimientos, 30 tortillas que probamos. Bueno, yo no las probé, ahí las probó alguno de nosotros, pero la verdad es que hay que quitarse el sombrero también con todos esos establecimientos, con la calidad de los productos, con el entusiasmo que ponen también en nuestros concursos, ¿verdad? Sí, la tortilla, las sopas de ajo, los callos, las presentaciones de la fiesta, del tomate, de la cecina de chivo, de la morcilla, todo eso tiene cabida aquí, lo volveremos otra vez a retomar y se lo presentaremos a ustedes. Exacto. Y volvemos otra vez a lo mismo. Gracias a quién? A nuestros amigos que están ahí, claro. Y todas estas tiendas, establecimientos, empresas que están ahí apoyándonos día a día y que también quieren felicitarles a ustedes. Desde Silvio Marinelli os deseamos que la magia de la Navidad os acompañe y os traiga paz, felicidad, trabajo y mucho amor. Y sobre todo salud, más que nunca salud. También queremos tener un recuerdo muy cariñoso a los que se han ido este año y para sus familias. Os esperamos en calle Villafranca número 4 en el centro de León. Os esperamos en Café Valkyria que vengáis a probar nuestras nuevas tostas. Tenemos 19 diferentes, muy atrevidas. Y desde aquí os deseamos todas juntas, ¡Felices fiestas! Desde Peluquería Carla Alonso os deseamos felices fiestas. Desde Fereconel Barro quería felicitaros estas fiestas y deciros que, por supuesto, que os acordéis de los barrios. Enseñad a la familia de los barrios porque también somos parte de León, no solo el centro. ¡Suscríbete al canal! Desde el restaurante Santuario en la Virgen del Camino os deseamos felices fiestas. ¡Salud! Todo esto de la unión de todas estas empresas nos ha llevado a formar ese proyecto que te presenté a ti un día y dijiste, eso lo ponemos en marcha. Eso lo ponemos en marcha porque además me gusta. Y llevamos dos años, ya ha cumplido dos años. Lo que pasa es que ha sido dos años un poco difíciles con eso y parón y demás. Estamos hablando de León TV Agenda de Servicios. Es un producto audiovisual montado con una página web, con una app para poder utilizar, con una geolocalización para poder distinguir dónde está y que nos lleve de la mano a visitar. Sí, al final un poco la idea de la Agenda de Servicios León TV fue esa, poner en común el pequeño comercio de León. Fuimos los pioneros de hace dos años en sacar este producto con nuestros integrados, con todos los establecimientos de cuatro grandes ramas, de comercio, de hostelería, de servicios y de industria, para que se juntasen entre todos y pudiésemos un poco crear esos vínculos, esos lazos comerciales y también que sirviese como guía para la gente, para los turistas. Acuérdate que hicimos alguna campaña también con el turismo. Y con la Asociación de Radiotaxi. Y la Asociación de Radiotaxi, exacto. Que apoyaran este proyecto, nosotros les apoyábamos a ellos, poniéndoles el acceso directo al servicio de Radiotaxi desde la propia aplicación. Desde la propia aplicación, al final, desde leontv.es podemos acceder a la página web, podemos instalar nuestra aplicación en los dispositivos móviles y, bueno, pues invitamos, como siempre, a todos los establecimientos que se quieran sumar a, bueno, que nos contacten, incluimos su ficha, con sus imágenes, sus contactos. Como digo yo, una micropágina web donde va a estar todo el detalle de su empresa, con fotografías, con descripción, con localización. Y, bueno, pues la verdad es que también apoyamos entre todos a ese pequeño comercio, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y luego, pues bueno, como hemos cambiado de local y todavía estamos en la vorágine del cambio, pero en ese local hemos creado un espacio inmenso donde tenemos un plato cerrado, tenemos un plato abierto que podríamos generar un programa con público. Y luego también hay un espacio muy específico dedicado a todo ese aficionado al vídeo personal, a los youtubers. No vamos a dar mucha información, pero sí que vamos a decir simplemente ese apunte, ¿no? Youtubers de León, no nos perdáis de vista porque vamos a daros alguna cosa que os va a interesar. A tener allí un lugar muy interesante para aplicar. Bueno, pues poco más nos queda. Yo desde aquí desearles, todavía nos queda mucho más por delante, pero desearles felices fiestas, que se sigan protegiendo, que sigamos teniendo precaución, pero que disfrutemos al máximo, con esperanza sobre todo. Lo he dicho, feliz Navidad, feliz año a todos, a seguir cuidándonos y a sobre todo tener esperanza, Fernando. Y estos empresarios que vienen detrás también les apoyan a ustedes y les felicitan las fiestas. Desde Dical os deseamos que tengáis felices fiestas. Y que el próximo año esté lleno de buenos momentos. ¡Felices fiestas! Desde Regalos Majoya quiero desearos unas felices fiestas. Y deciros que para coger ideas para vuestros regalos podéis seguirme en las redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Felices fiestas! El equipo de Autoscuela Marín desea a todos los alumnos y amigos de la autoscuela unas felices fiestas. ¡Felices fiestas! Papatería Griseto os desea felices fiestas. Desde la Taberna de Colón queremos dar las gracias a todos nuestros clientes que nos han estado apoyando en estos meses tan difíciles. En especial a esos amigos y familias que están superando una enfermedad. Nuestro equipo de la Taberna de Colón queremos desearos unas felices fiestas. Desde la Corte os deseamos unas felices fiestas y un feliz año nuevo a nuestros clientes y amigos. ¡Feliz año nuevo desde la Corte! Entramos desde Gran Vía de San Marcos López de Vega número 2 a Rosetta. Nos está ya esperando Luisa. Bueno, pues ya estamos en Rosetta. Estamos en una tienda de moda. Moda mujer para tres generaciones. Abuela, madre e hija. Tenemos los reversibles, tenemos piel, tenemos los colores de moda. Negro, camel, gris, yo creo que tenemos luego también el tema Chanel, también azules, grises, punto, mucho chaleco. La moda viene muy variada este año y con muchos cambios. Muchos cambios, mucha imagen, mucho color y mucha moda Rosetta. Yo creo que no hay nada más que venir aquí, poder ver un poquito lo que tiene Luisa y simplemente es coger, probarse y adelante. Moda Rosetta, estamos en López de Vega número 2. No os olvidéis. ¡Gracias! ¡Gracias!